Bien, nos encontramos en esta linda tarde aquí en el Polideportivo de Luis Lagoa, más específicamente aquí en la pista de ciclismo. ¿Dónde se están llevando a cabo los Juegos Bonarenses, Facu, verdad? Bien, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos. Sí, hoy arrancamos la etapa local, después de un periodo de casi dos meses de inscripciones. Hoy comenzamos con Atletismo Sub-14, hay chicos de los 12 años para abajo, de categoría 2009, 2010 y 2011, en el cual, bueno, como ven hoy, están pasando una tarde de puro atletismo, salto en largo, jabalina, bala, salto en velocidad, ahora están haciendo 150 metros, falta resistencia. La verdad que una linda jornada, que comenzamos un periodo de dos meses de etapa local que más o menos nos va a llevar esto. Bueno, entonces, como decías, esta etapa que recién arranca hoy, arranca acá en la pista, ¿siempre el encuentro va a ser aquí? Lo que es Atletismo, sí, hoy, mañana, Sub-18 y Sub-16, y el miércoles tenemos Atletismo para personas con discapacidad. Así que completamos los tres días de Atletismo acá en el Poli. Después, el jueves, vamos al Polo, debutamos allá, la parte de Beach Volley y fútbol femenino hacemos atrás, así que, bueno, por primera vez vamos a llevar la actividad al Polo. Y el viernes tenemos Natación en Progreso la tarde y tenemos fútbol tenis también en el Polo. Y el sábado cerramos con todo, ajedrez, le metemos ajedrez con todo. Bueno, me encanta porque está, como siempre, los Juegos Bonarenses son muy abarcativos y en este caso también va a estar la presencia del fútbol femenino, ¿verdad? Sí, sí, ya hace varios años que está bastante en la grilla de lo que es los Juegos Bonarenses. Agregaron, si no me equivoco, hace dos años o tres, fútbol once, lo que vamos a hacer el jueves es fútbol cinco femenino, pero bueno, acá en Salto, como ustedes han visto, viene creciendo muchísimo y bueno, en los Juegos Bonarenses también se ve porque, por ejemplo, estaba viendo que hay 13 equipos de fútbol femenino que van a participar de fútbol cinco. Me encanta, me encanta. Y en este caso, ¿hasta qué hora van a estar estas jornadas? Que encima les tocó un día muy lindo, muy agradable. Espectacular. Atletismo no tiene horario de finalización. A ponerle, ahora nos queda un rato más, creo que es más o menos la un y pico de la tarde, nos va a llevar por lo menos hasta las tres de la tarde, seguro, seguro, seguro. Pero Atletismo nunca tiene horario de cierre. Facu, esto sabemos que es una etapa aproximadamente de dos meses, y luego, ¿a qué etapa sigue? De acá clasifican en la etapa regional, que se va a jugar en julio y agosto, se compite entre julio y agosto, para finalizar en Mar del Plata, en la final de los Juegos Bonarenses, que es 15 o 16 de septiembre. Ok. ¿Y quiénes llegan a esto? Por ejemplo, ¿todas las disciplinas tienen los ganadores y esos ganadores participan en las siguientes etapas? Totalmente. Cada disciplina acá tiene un ganador, cada deporte va a tener un ganador a nivel local, de ahí pasa a regionales, que después se sortean y nos ponemos de acuerdo con las regiones quién es local en cada deporte, y de ahí pasa a la etapa final. Ok. ¿Cómo ves los chicos vos, como profe, como persona que ha estado siempre muy involucrado en lo deportivo, sobre todo con los chicos, con los adolescentes? ¿Cómo los ves a ellos? Lo que nosotros vemos cada vez que hacemos un encuentro deportivo es que ellos cambian para bien, en el sentido de que, no sé, si vamos a suponer hay algún alumno medio conflictivo o algo, acá jamás hemos tenido una situación de violencia. Tal vez algún partido de fútbol, de fútbol, por ahí algún roce, pero que enseguida lo frenamos porque somos los mismos profes que los dirigimos, que hacemos de árbitros. Entonces nosotros tratamos de que todas esas situaciones, evitarlas. Y saben que los deportes en conjunto, uno que se manda una macana, perjudica a todo el equipo, lo hemos hecho, y bueno, y después recapacitan y bueno, pero los chicos en general responden muy bien y como te digo, cada vez que vienen a un encuentro el comportamiento es muy bueno. Esto es interesante, no solamente para sociabilizar, para sacarlos también del entorno de la escuela, porque digo, pasan a un espacio como este, por ejemplo, que está muy bien, que está muy lindo, que es al aire libre, ¿les hace bien a ellos más allá de la parte competitiva? El fin de los juegos, más allá de que acá gana uno y va uno a Mar del Plata y todo, el fin es sociabilizar, el fin es, acá yo por ejemplo soy profe de Indar, traje chico de Indar, que capaz que ninguno había venido a salto y está compartiendo un momento espectacular con un montón de chicos, tomando unos mates y compartiendo una disciplina que la hacíamos en el patio de la escuela. Entonces yo lo tomo por ese lado. Después obviamente todos van a querer venir a ganar, todos van a querer pasar a Mar del Plata, pasa uno solo, pero el objetivo de los juegos es sociabilizar y que los chicos tengan ese espacio y además de todo, conocer otros deportes, que no se encajonen en fútbol, en básquetbol, que conozcan una gama impresionante que hay de deporte y que el juego unerense les da para que participen. Facu, ¿qué opinan ustedes los profes de jugar aquí en la pista? ¿Cómo está la pista según su criterio? Está muy lindo, como siempre, el poli está hermoso, muy bien mantenido. Como dijiste, nos tocó un día espectacular y eso que llovió, estamos pudiendo hacer todo 10 puntos. Gracias, yo siempre en esto lo destaco, la participación en los juegos y la organización de los juegos, si bien estoy a cargo yo, si no fuese por los profes de educación física, fuese imposible que yo realice bien las cosas. Siempre lo destaco porque hoy, fíjate, me están ayudando todos, todos están predispuestos a dirigir los partidos, un muy buen ambiente. La verdad que eso es lo rescatable junto con lo de los chicos que vengan a sociabilizar, el apoyo que yo tengo de los profes es impresionante. Me encanta, eso habla muy bien de vos, Facu. Con respecto, hablaste también del polo, que todavía no lo podemos inaugurar, obviamente por cuestiones que, bueno, exceden, ¿no?, obviamente a lo humano porque, bueno, después del último temporal, todos sabemos que se rompió bastante y que hubo que hacer otra gestión para poder restaurarlo, pero ustedes lo van a usar. A partir del próximo domingo va a haber una apuesta en uso porque hay una gran demanda. Nombraban el Humboldt que tiene que tener su espacio, el Newcom. Nosotros, Juegos Bonaerenses, vamos a meter Fuxal y Humboldt ahí adentro, que si no teníamos que por ahí venir acá al espacio del aire libre, que te toca un día de invierno con una pequeña llovizna, ya lo tenés que suspender. Con mucho viento lo tenés que suspender. Entonces ahora vamos a estar dentro de un gimnasio, que lo vamos a poder usar con todas las medidas de seguridad que van a estar, pero que nosotros va a ser un lujo ya eso. ¿Es una necesidad del polo? Sí, pero no solo para nosotros el deporte, sino para la ciudad. Para Salto. El problema de infraestructura, ya lo han comentado, es muy grande. Las escuelas quedan chicas para practicar la educación física, y no solo para nosotros, sino que van a albergar escuelas en todo el espacio, afuera, adentro, todo. Bueno, excelente. La verdad que estamos en un pleno crecimiento, podríamos decir, por lo menos siempre hablando de lo que es la dirección de deportes y deportes en general. Sí, sí. Salto en sí, gracias al apoyo del municipio y la dirección de deportes, está creciendo mucho deportivamente. El polo, la ayuda del Fondo Deportista Amateur, son cosas muy importantes que la comunidad tiene que saber que se apoyan. Siempre va a faltar algo, siempre, pero siempre se trata de ir un pasito para adelante y apoyar a todos los que realmente necesiten ese apoyo. Me encanta. Bueno, me encanta todo este trabajo que están realizando, esta especie de comunidad que se hace con los chicos, con los adolescentes, con los jóvenes, los profes, bueno, todos participando de algo tan lindo como es el deporte. Facu, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por venir. Los esperamos en el polo si quieren ir el jueves, por ejemplo. Vamos a estar ahí, va a haber muchos chicos también. Así que nada, tenemos dos meses y cuatro meses de competencia todos los días, prácticamente. Muchas gracias.